Bueno, pues bienvenidos, señor rector, señor embajador de la República de Eslovenia, con todo su equipo, cuerpo consular, autoridades, amigos, profesores, vicerector, muchísimas gracias por estar todos aquí en un evento más de la estrategia de internacionalizar en casa. Como saben, hay más de 50 consulados en las islas y creemos que es una oportunidad maravillosa utilizar, valga la palabra, nuestra relación íntima con los consulados para incrementar y mejorar esas relaciones a través de la organización de eventos internacionales como el que estamos hoy aquí, para que los estudiantes, los profesores, el personal administrativo conozca de primera mano los países que están presentes en nuestras islas a través de sus consulados, la cultura, vida, la parte académica, la parte económica, bueno, pues organizando a través de a veces una semana, a veces dos días, a veces un solo evento, diferentes actividades y este es el décimo país o el noveno décimo país con el que establecemos lo que llamamos eventos internacionales. Para mí es un honor recibir hoy al embajador de Eslovenia, de la República de Eslovenia, es ya la cuarta vez que nos reunimos o nos vemos por diferentes motivos, ya en la primera ocasión en 2022 fue un encuentro con diferentes investigadores con motivo de la apertura del consulado a través del consul, Pedro, muchas gracias por todo tu apoyo y básicamente nos hemos seguido viendo en algún desayuno con empresarios en Arucas precisamente y bueno, esta es la primera ocasión que organizamos algo de una manera conjunta y de esta envergadura, ha sido un trabajo arduo con diferentes, otro vicerectorado, el vicerectorado de cultura, deportes y activación social de los campus y siempre contando con el apoyo inestimable de nuestro rector. Bueno, sin más, este es el momento de venir a disfrutar de una exposición de las maravillas de Eslovenia, no voy a ser yo el encargado de explicarlas porque hemos estado viendo un poquito las fotografías con el señor embajador y realmente conoce una historia por cada una de las fotos, o sea que será un auténtico placer acompañarle y que nos vaya explicando un poco después de esta presentación, después de estas presentaciones la exposición que vamos a ver. En primer lugar, pues dar las gracias a todos los que han participado, por supuesto también a Mari Carmen, directora de la biblioteca que ha puesto muchísimo apoyo y muchísimo empeño en facilitarnos uno de los mejores espacios, un espacio diferente, no es el espacio típico de un espacio expositivo que suele ser una caja blanca metida en algún edificio, sino que es un espacio diferente, es un espacio híbrido, un espacio donde los estudiantes vienen por aquí y también estudian, de manera que hemos llevado como Mahoma, hemos llevado la exposición a los estudiantes, ya que los estudiantes no vienen a veces a nuestras exposiciones, pues los hemos traído aquí, es un espacio híbrido y creo que es incluso el futuro de los espacios expositivos. Por supuesto también dar las gracias a Eva Yorca, que también ha estado muy involucrada en el trabajo del montaje y también por supuesto darle las gracias a todas aquellas personas que han estado ayudando, desde el director del Campus Internacional, Lucas Pérez, Toñi también, secretaria del vicerrectorado y en general a todos ustedes, muchísimas gracias. Y bueno, me va a tocar hacer un poco de maestro de ceremonia, así que cedo la palabra ahora mismo al señor vicerrector de Cultura y Deportes y Asociación Social de los Campus. Buenas tardes, gracias vicerrector, embajador, rector, subdelegada, mi querida amiga Lourdes, concejala del distrito del Ayuntamiento de la Fama de Gran Canaria, buenas tardes. Simplemente poner en valor la colaboración y el trabajo que se ha desarrollado entre el vicerrectorado de internacionalización y el vicerrectorado de cultura, como ha dicho mi compañero, y que esto al final, el trabajo en equipo, pues hace que estemos hoy aquí, ¿no? Concretamente, bueno, la directora de Activación Social de los Campus, Eva Yorca, y por supuesto el equipo de nuestra querida biblioteca. Yo siempre digo que si tuviésemos en la Universidad de la Fama de Gran Canaria hay muchas cosas para sentirse orgulloso, ¿no? Pero si tuviésemos también dos o tres bibliotecas, nos disparábamos en los rankings, o sea que es un trabajo que están siempre perfectamente preparadas y dispuestas para sacar las cosas adelante. A partir de ahí, bueno, pues desde el vicerrectorado de cultura, deporte y activación social de los campus, básicamente estamos contribuyendo, ¿no? A que la Universidad de la Fama de Gran Canaria, como plataforma, ¿no? Desde el punto de vista de la cultura, pues trabajar, ¿no? En este caso, juntos, o por lo menos ser receptivos, ¿no? En este caso, a muchas de las entidades, instituciones que forman parte de nuestro contexto y de esta manera, pues mostrar también y contribuir a que la cultura, pues bueno, sea un elemento además que forme parte, ¿no? De la formación de nuestros estudiantes, que no solo se vengan a sacar el título, que sí, que es lógicamente lo más importante, pero que también la cultura forme parte de esa formación integral. Por mi parte, nada más, sino reiterar, ¿no? El agradecimiento a Eva Iorca y a Mari Carmen por poner a las dos personas referentes, ¿no? De los dos equipos y, por supuesto, al vicerrector de internacionalización, mi amigo y compañero y en Taira, que, bueno, yo creo que hemos demostrado que somos capaces también de, dentro de la casa, coordinarnos y sacar cosas importantes adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes a todos, vicerectores, rector, embajador, cónsul, concejala. La verdad que encantada, me parece una idea maravillosa lo de hacer una exposición en medio de la biblioteca y me parece muy bien la idea de traer la cultura a los estudiantes, donde parece que hoy en día estamos muy en buscando unas competencias determinadas para una titulación, cuando la universidad debería ser una casa mucho más amplia, donde se amplíen las mentes y donde la gente aprenda un poco de todo, ¿no? Eso, por eso, les felicito por esta iniciativa. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo al excelentísimo señor embajador, don Robben Mej, yo no sé cómo pronunciar su apellido en español, es imposible, y al ilustrísimo cónsul honorario, don Pedro Gómez, la amable invitación por acudir a esta magnífica exposición bajo el título Las Maravillas de Eslovenia, que viene a reflejar la luz y el color de un país joven, pero con un gran patrimonio histórico y artístico, tal y como muestran estas hermosas fotografías que ya hemos estado curioseando antes de verlas oficialmente. Eslovenia, a pesar de ser un país pequeño, de poco más de 20.000 kilómetros cuadrados, con una población que apenas supera los 2 millones de habitantes, pero lo que la hace muy similar en población a la comunidad autónoma canaria, somos dos regiones en población muy parecidas, y presenta unas cifras económicas muy importantes con un Producto Interior Bruto per cápita muy superior al de países de su entorno, como pueden ser Eslovaquia, Polonia, Rumania o incluso la República Checa, así como otros países europeos como Portugal o Grecia. En cuanto al turismo, Eslovenia en esta exposición es una buena muestra de la belleza de este país, que tiene un mercado turístico pequeño, por lo que no hay una presión ambiental perjudicial, espero que no la hayan nunca, para que sigan guardando sus encantos, y es muy de agradecer. Por esa razón fue declarado en 2017 como el país con el turismo más sostenible del mundo por la revista National Geographic. Un año antes, en 2016, fue declarado el primer país verde del mundo por la organización Green Destinations, con sede en los Países Bajos. Por tanto, Pedro Cónsul, Pedro Gómez, estamos deseosos de ese vuelo directo para conocer las maravillas de Eslovenia de una forma cómoda y funcional. El Reino de España reconoció a la República de Eslovenia el 15 de enero de 1992, estableciéndose relaciones diplomáticas entre los dos países desde el 25 de marzo de 1992. Las relaciones políticas entre ambos países son muy buenas, amistosas, sin preguntas abiertas. Existe una colaboración dinámica llevada a cabo en el campo económico, cultural, educativo y de defensa, entre otros. Somos socios de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica. Compartimos prioridades y una visión conjunta frente a los desafíos en los que nos enfrentamos. Por esta razón, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España realizó una visita a Ljubljana el pasado 26 de enero para participar en la Conferencia Anual de Embajadores de Eslovenia y mantener una serie de encuentros bilaterales con las autoridades del país, donde se habló sobre la próxima presidencia española del Consejo Europeo que va a empezar el próximo día 1 de julio. El Gobierno de España considera a Eslovenia un socio fundamental para la concertación de la política bilateral en el seno de la Unión Europea y también en los foros internacionales. Por otro lado, existen en el plano bilateral oportunidades muy relevantes de índole cultural, científica y comercial. De hecho, Eslovenia es un socio comercial con cada vez más peso en el sector exterior español. Sin duda, operaciones como esta sugieren una colaboración fluida en la que ambos gobiernos quieren seguir avanzando, profundizando en sinergias de índole económica y comercial en sectores que contribuyen a afianzar la transición ecológica de nuestras economías, así como nuestra independencia energética y un transporte más sostenible. Para terminar, permítanme felicitar, como no puede ser de otra manera, al señor Llanes Cramar por este bello trabajo. Sin duda, provocará que las personas que visiten esta exposición se planteen conocer de primera mano los hermosos paisajes reflejados en esta fotografía. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, estimados representantes de autoridades, subregada del gobierno, teniente alcaldesa, representantes de la universidad, señor director, vice-directoras, directora de biblioteca, señoras y señores. Para comenzar, permítanme decir que me alegro de que hoy nos encontremos en las palmas de Gran Canaria, fue uno de los lugares de España más bonitos y muy bien conocidos también en Slovenia, por su clima y encanto a capoder que ofrece a los visitantes durante todo el año. Es para mí un gran placer poder celebrarles hoy aquí, en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, para inaugurar la exposición de fotografías representando paisajes naturales, locales, urbanos y urbanos de Slovenia, obras del fotógrafo esloveno Janis Kramer. Es para nosotros un gran honor poder montar esta exposición de fotografías sobre Slovenia aquí, en esta biblioteca universitaria. Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a la universidad por su amabilidad de poder montar la exposición de las fotografías en este espacio de la universidad. Hemos seleccionado fotografías aquí presentes, especialmente para esta ocasión. Parecida colección de fotografías islienas se ha presentado ya en Sevilla y Santiago de Compostela en el año pasado. Después de esta exposición, las fotografías seguirán con su camino en Tenerife, y después por demás lugares de toda España. La exposición recopila fotografías de distintas partes de Slovenia. Nos lleva desde los picos albinos, por las ciudades históricas medievales y la capital isliena de Luliana, paisajes montañosos, ríos, lagos y culinas hasta la costa del mar Adriático. Los visitantes podrán apreciar algunos de los lugares más famosos del turismo islieno, como el lago de Lett o la cueva de Bostoina, y también algunos detalles paisajísticos menos conocidos, que todo fue ligado a capturar en su cámara llevado por un estímulo más sutil. Espero que la exposición sirva no solo para acercarles un paisaje natural y cultural esloveno y europeo, todavía quizá menos conocido en España, sino que también les invite a visitarlo. Eslovena tiene algo para cada gusto, montañas, lagos, ríos y cuevas, para los amantes de las actividades en la naturaleza, y cascos antiguos de las ciudades históricas, para los aficionados al patrimonio cultural, los cuales podrán visitar ciudades tan antiguas como la milenia ciudad de Shkofiroka, mi ciudad natal, cuyo casco viejo se remonta al final del siglo XII. Entre los principales motivos por los que merece la pena visitar Slovenia, hay que destacar, en primer lugar, la variedad de sus paisajes, ya que el país se encuentra en el cruce de varias unidades geográficas, los Alpes, la lanura de Pannonia, el mar Mediterráneo y el Carso. Slovenia es además un país muy verde, más que 60% de su territorio está cubierto con bosques. El paisaje presenta igualmente algunos fenómenos piculares que se deben al suelo poroso de la meseta cárstica, como la ya mencionada cueva de Bustoino o el lago de Cervinza. Dado que estamos situados en el campus de la universidad, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, me gusta aprovechar esta oportunidad para mencionar que Slovenia es un destino muy popular para los estudiantes Erasmus españoles. Más de 500 estudiantes de España se desplazan a estudiar en Slovenia cada año, convirtiéndose en el mayor grupo de estudiantes Erasmus en Slovenia, ya durante varios años consecutivos. Como una cualidad interesante que cuenta sobre nuestra historia común, quisiera recordar un hecho histórico que tiene su relevancia hoy en día. Nuestros países, o más bien nuestros dos pueblos, fueron unidos a principios del siglo XVI por un mismo monarquio común, el rey Carlos I de España o Carlos V del Santo Imperio Romano Germánico. Hoy, de nuevo, nos encontramos unidos como ciudadanos de la Unión Europea. Nuestra ciudadanía europea compartida nos invita a conocernos mejor. Espero que esta exposición de fotografías aporte una pequeña contribución a nuestra amistad y conocimiento mutuo. Una vez más, gracias por venir y estar con nosotros en este acto de inauguración. Que disfruten de la exposición y muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes y sean bienvenidos a una de las joyas de la corona, que es esta biblioteca, ¿verdad, María Carmen? De la que todos nos sentimos tan orgullosos como del resto de la institución. Ya nos hemos encontrado aquí en múltiples actos en los últimos meses y años y cada vez nos sentimos más en casa, más satisfechos en este espacio plural, un espacio de acogida, un espacio de tolerancia, un espacio de libertad, de conocimiento, un espacio de humanismo en definitiva, que es lo que representa la biblioteca. Y tenemos frente a ella una persona como es María Carmen, con un espíritu extraordinario de sumar, siempre sumar. Como es el caso de este entrañable evento dedicado a Slovenia. Señor embajador, se los que bienvenido. Teresa Mayans, subdelegada, concejala, amiga Lourdes y vecina de las cumbres. Señor consul, los dos vicerectores de Intervisación y Cultura con sus respectivos equipos. Y este cuerpo consular que cada vez es más conocido y para nosotros son canas que ya muy familiares porque nos estamos viendo continuamente, sino cada semana, pues cada dos semanas. En algunos actos, muchos de ellos organizados en esta casa. Por este esfuerzo que Jim Tara llama la internalización en casa, y que tiene que ser una de las palancas de la nueva Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Y hemos fomentado esta internalización en casa mediante múltiples eventos. Yo recuerdo en los últimos dos años, desde el tiempo que hace que soy rector, haber recibido 10 o 11 embajadores de distintos países. Esto es algo inaudito. Y realmente hace que nos permite casi viajar y sentir de cerca a las personas de distintos países sin movernos de la isla. Yo cuando era más joven me gustaba mucho viajar, pero ahora con el tiempo me he vuelto un poquito más perezoso. Y la verdad es que estos esfuerzos facilitan mucho el intercambio cultural. Y de hecho, yo creo que no estamos equivocados, porque la universidad del siglo XXI no es comprensible, no se entiende sin la internalización. La misma ley, la LOSU famosa, que ha estado discutiéndose tanto, tiene un título dedicado a la internalización por primera vez en una ley universitaria. Por tanto, hay una apuesta por ella. Y tenemos que incentivar las redes de conocimiento. Yo siempre lo he dicho que las redes de universidades, las redes de centros, de instituciones de conocimiento son fundamentales. Y qué mejor punto de encuentro, qué mejor meeting point que las Islas Canarias, las Islas Afortunadas. Un paraíso no solo dentro de Europa, sino dentro del mundo. Por tanto, tenemos que dinamizar las colaboraciones abiertas, y desde luego, tanto en nuestro entorno atlántico, como en la cuenca mediterránea, en América del Norte, en Asia y Oceanía, y sobre todo en el espacio donde vivimos, que es el continente africano. Fíjense que el artículo 21 del citado texto de la LOSU preceptúa que las universidades fomentarán la internalización de la docencia, la investigación, la transferencia e intercambio de conocimiento, de formación y de sus planes de estudio, así como la acreditación internacional de los mismos, especialmente en el espacio europeo de educación superior, seamos capaces de imaginarnos alianzas de universidades en las cuales los alumnos, los docentes, los investigadores, sean capaces de moverse libremente de un centro a otro, desarrollando investigación, desarrollando docencia, recibiendo conocimiento en cualquiera de ellas. Y uno de nuestros ejes, por tanto, institucional del 2022-26, será precisamente el consolidar esta internalización mediante alianzas fuertes que tengan un punto de encuentro en el archipiélago canario. O la universidad abre sus puertas al mundo, o el mundo le cerrará las puertas suyas. Esto es evidente. No podemos esperar que el mundo esté siempre esperando que nosotros nos pongamos de acuerdo. Por tanto, tenemos que reforzar nuestros lazos comunes con países que tienen una representación consular muy consolidada en Canarias y evidenciar lo que nos une y lo mucho que podemos hacer juntos. Con Eslovenia nos hacen lazos muy importantes. Yo he estado un par de veces en Eslovenia, he podido viajar en coches de Trieste, pasando a Eslovenia, que es un país mediterráneo, tiene un espíritu mediterráneo, aunque no tenga mucha franja de mediterráneo, es un país que se respira mediterráneo. Y como amante yo de la dieta mediterránea, pues lógicamente en Eslovenia uno se siente en casa también, igual que se siente en Italia o en Croacia o en tantos países. Me comentaba el curso pasado un profesor de esta universidad que había tenido en clase dos estudiantes eslovenos y que destacaba por su exquisita educación, su compromiso con la docencia, no faltaron en una sola sesión a clase, y su magnífico dominio del español y su conocimiento de la cultura y la historia hispana, en ocasiones superior a la de sus mismos compañeros de aula, si no en ocasiones prácticamente siempre. De modo que en varias ocasiones ellos eran los únicos que respondían a cuestiones de conocimiento general planteadas por el docente. Asimismo el hecho de que dos de los ocho estudiantes lo menos que estuvieron en España ese curso eligieron en nuestra universidad es especialmente significativo. Esto nos mueve a estar esperanzados, los datos no refrendan. El número de habitantes es muy parecido al de las Islas Canarias, dos millones de mil habitantes, siendo uno de los países con menor índice de desigualdad social del mundo. Es todo un referente para Europa. Como en Canarias dos terceras partes de su PIB está protagonizada por el sector servicios, con una potente industria turística y de transporte. Nuestros países mantienen excelentes relaciones diplomáticas, ya lo ha dicho aquí la subdelegada, contando con embajadas permanentes en ambos estados. Y ambos países compartimos intereses y objetivos en nuestra vocación multilateralista, en los asuntos mediterráneos, en las políticas europeas y en las relaciones con el Mediterráneo oriental. Además, el español es la lengua extranjera con mayor crecimiento de demanda en los últimos años. Y Luliana acoge un festival bienal de flamenco, uno de los más señales de Europa. En suma, los datos apuntan hacia la esperanza y queda un mucho camino que podemos recorrer juntos y muchos retos y desafíos que podemos superar en busca del bien común de nuestras respectivas comunidades. Esa exposición que hoy nos congrega es un entrañable paso hacia adelante. Se ha hecho con mucho cariño. En Mallorca, Jim Bojita era vicerector, han trabajado en distribuir las fotografías con una lógica, con un itinerario que ellos van a explicarnos ahora, un poco por encima, junto con el embajador. Y espero que les guste, y sobre todo espero que guste a muchos de nuestros estudiantes, de nuestro estudiantado, y que se animen a abrir más esta colaboración, este intercambio con este país, que ya es un país hermano. Muchísimas gracias por su atención. Queda oficialmente abierta esta exposición. Espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.